Las siete, por tienen que opinar. Mami, Changó, Changó, Sabio Silvia, Rufina, que se aburrúna, yo me tributo en Coso, Peate, Pericú, Tela, y Fale, Cotumina, Chavate, dándole cuenta a usted, de Feyes, Vale, un costum, que se le da a Dacocante, a Fildeno, aquí en Estilé, de Apo, Acucomey, Ayacuati, Loco, en Ocachoncho, Ocachoncho, de Olocum, Zorro, Marlo Capote Jiménez, Opa Erumín, y Felipe Capote Jiménez, Felipe Capote Jiménez, De Sevilla, en Estilé, pa' que todo a usted, Fóri que guante y guante ayuda, guante ayuda, guante ayuda, guante ¡Agué! 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 El que fundó esta sociedad, que fue mi abuelo, tuvo 27 hijos, ¿no? Pero entonces lo que están aquí son los hijos que tuvo mi abuelo y mi abuelo con el matrimonio de ellos. Aquí está Kundo, y es el que está abajo con una foto de ellos y con los hermanos ellos. Kundo, hermano, Tia Juana, Pablo, que está arriba, mi mamá y los otros hermanos ellos, que son la familia de Nicolás con Valeria. Esta sociedad tiene una trascendencia especial. ¿Por qué? Porque gracias a la misma se ha mantenido una tradición muy fuerte y más compleja que la tradición de Ifá. por la cual han pasado, no quiero pecar por el calificativo, pero quiero decir que cientos de babalados de todo el país, que inclusive aquí han tenido siempre, no solamente un lugar de nutrición de su sabiduría, sino también de santificación de la tradición más pura y más conservadora. Este prestigio no es un prestigio local de ninguna manera, es una institución nacional. Esta sociedad incluso este año cumplió 100 años. El 11 de mayo cumplió 100 años, incluso hicimos la actividad por los 100 años de la sociedad, la primera que cumplió los 100 años. Ahora es fundamental que lo que usted planteaba fue fundada por Nicolás Naga, mi abuelo y Valeria de Molina, y con el objetivo de una sociedad de intrusión benéfica, recreo y religiosa. Con ese objetivo de todas aquellas personas que lo fundaron, tener un estudio sobre la medicina verde, que es lo fundamental de ellos, porque hablamos de la religión y hablamos de la medicina verde. Y en su momento incluso pasaron importantes personajes como Caruso en 1920, el tenor, que tuvo problemas incluso para tener familia y problemas de las cuerdas vocales, y visitó aquí a mi abuelo. Se está recogido en ese pueblo, y cuando visitó el pueblo, los problemas vocales. Entonces a partir, y como otras personas que han pasado también, Cita Montané, pero siempre el objetivo ha sido de tratar de mantener, no solamente como sociedad, sino en el poblado de Palmira, esa tradición religiosa que tiene. Ahora es fundamental lo que usted planteaba. Han pasado muchos balados, porque desde 1926, incluso la letra del año se sacaba en esta casa. En esta casa aquí, en la donde usted se sacaba la letra del año. Pues entonces, después estaba Guanabacuá, la 10 de octubre, la casona, pero se sacaba esa letra, donde habían diferentes personajes como Bavalado de La Habana, y una serie, que pasaron por esta casa. Con la que tengo los conocidos hoy, pues ya tengo 54 euros. Incluso, eso es lo que da el prestigio de los diferentes balados que pasaron por aquí, por esta casa, porque la letra del año se sacaba. El 31 de diciembre se sacaba. Y ahora tenemos que prepararnos para la letra del año, que es el día del 31. O sea, pues siguen salgando la letra del año. Les voy a dar algo. ¿Y han hecho en algún estudio, ustedes, que tienen que tener que tomar algo aquí, un estudio comparativo, de los últimos que han salido, desde la década del año, digamos, en los últimos 5 años, comparado, y los de aquí, digamos, porque no, 10 de octubre y... No, no, pero es que le voy a decir una cosa. La de 10 de octubre, nosotros siempre, siempre... Bueno, porque eso es el ejecundo, existía la de 10 de octubre. ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué no se mantiene la de 10 de octubre? Sí. O porque era incluso la asociación de Yoruba y todo, van a la 10 de octubre. Y es una sola. Y a todo el mundo afuera. Porque incluso... Estaba en el ejecundo y incluso yo hablé mucho con Pablo y eso se entiende. Porque no son las mismas características de la ciudad que las del campo. No es lo mismo. Entonces, esa letra sí se mantuvo allí, y nosotros la vemos y la comparamos. Y el campo tiene otra característica. Es verdad. Es el idiota y Oyekún Mey. Oyekún Mey dice, el campo tiene la misma característica que la ciudad. Eso también. Es perfecto. Son distintas. Sí, cuando en un momento terminó había una sola, que era aquí, desde 1926, porque Catalina no sabía que fue el tercer babalado, sacó Oyekún Mey, dice, y fue hacia la ciudad para el campo. El tercer babalado fue mi tío, que fue Catalina no sabía Oyekún Mey. Entonces viene... Se traslada, que después era para aquí, para el campo. El primero había sido tratada ahí, en el fundafundo. Después ven acá, que saca Yorbe, y mi tío que saca, Oyekún Mey. Entonces, ahí con Oyekún Mey se traslada. Y hemos tratado de mantener, incluso con los hijados, el estudio sobre, incluso que he hablado con un compañero, yo creo, no recuerdo bien, con la ética que debe tener el babalado. La ética que debe tener el religioso. Porque nosotros somos... Yo le planteo a mi hijado, y toda esta casa, que el babalado es un espejo. Porque las personas se minan, no se minan. Por eso nosotros no miramos el espejo, porque el espejo somos nosotros. Claro. ¿No es así? Entonces hay que tener la ética religiosa, y la ética religiosa lleva el estudio. Sacrificio. Sacrificio. Y sobre esa base es que se ha mantenido esta sociedad. Entonces, el papel fundamental que tiene la sociedad, no solamente con los hijados, sino con los hijados, sino también con alrededor, con la localidad. Entonces, a través de tu ejemplo, de los ejemplos que dan tu hijado, y el ejemplo de ustedes, así se van a mantener los vecinos y el barro. ¿Y cuál es? Cuál es buen ejemplo de educar a las personas que nosotros somos un ser social. Y como ser social, tenemos que educar correctamente a todas las personas, empezando primero por la casa, por la familia, por alrededor. Y así, combina entonces en el poblado. Por ejemplo, esta sociedad, igual que San Roque, es mantenida por la familia biológica y religiosa. Y por alrededor de ella, se fue consagrando hijos, nietos, sobrinos, primos. Música 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 Esos son los tres tambores que le dicen el tambor de guerra. Lo que sucede, este tambor de palito, que es el que lleva el añal dentro, es una característica de palme, que se llama el tambor de guerra, porque ese tambor se utilizaba para comunicar con el toque de él, usted lo oía, entonces sabía cuando en aquel caso había guerra, por eso se dice el tambor de guerra. Por los toques y el sonido, se sabía, bueno, en caso de algún hay problema, por el toque del tambor. ¿Cómo sabe que el añal va a cambiar el tambor? Bueno, este es claro, este es el juego del tambor, como lo estás observando, un juego del tambor en cero, que eso es tallado por dentro, es enterizo, ese juego del tambor es enterizo, en cero, y está aquí como en el año 40 y pico. Lo que hay que conservarlo. ¿Cómo ustedes lo pasan, no? Contándole pintura, sellándolo por dentro. Tengo una ceremonia aparte de... Sí, el añal tiene ceremonia aparte. Ajá, ¿es una fecha determinada? Es una fecha determinada que le da de comer a el añal. No es un añal, pero el de batá es por fuera, y el bañal aquí es dentro. El sabor, ¿eh? El sabor. ¿Entiendes? Mmm. Es dentro. Y el de batá es por fuera. ¿Esta añal sale de esta casa para tocar en otras casas? ¿Cómo no? Y en casa de tu hijado, Jesús se levanta y toca en otras casas. ¿Las personas, el cantos específicamente de esta casa, o son los cantos generales? No, son los cantos generales. Aquí siempre se celebra, por ejemplo, en esta casa, miren, en San Roque, el fundamental es el 16 de... de agosto, que es el igual. En Santa Ápares, el fundamental es el día 4, pero tocan las tres sociedades. ¿Por qué? Porque mi abuelo era hijo de Changó, y entonces la Francisca era hija de Changó, y entonces por eso es que se toca ese día en las tres sociedades. Los que fundaron las sociedades eran hijos de Changó, y entonces el santo que más venía en familia dice, oye, ¿por qué a ellos le tocan las tres? Pues bueno, y se tocan en las tres sociedades. Pero aquí realmente se toca el día de la caridad, que era por mi abuela, que le dijo 8... El 12 de septiembre. El día de la caridad es 8 de septiembre. El 8 de septiembre. 8 de septiembre. Y el día de Corpus Christi, que ese es variable. Eso se da en mayo, principio de junio, que fue el nombre que le dio mi abuelo a la sociedad, la sociedad de Cristo, que tiene relación con la pregunta que él no hacía. ¿Por qué relación hay entre Cristo y Orula? Y es por San Francisco y lo puso en la sociedad aquí. Se les viene a la sociedad. Entonces se toca el día de Corpus Christi, que es la fecha de esta casa. ¿Y usted vea qué es lo que pasa acá? Lo mismo se le da de comer al santo, cuando no está quedando a Changó, se hace la matanza, se los ahijados quitan por él, pues la noche se le toca. El Changó al que se le da como es el Changó del fundador. Se le da como es el Changó del fundador y de los juicios. Claro, pero bueno, él es el, digamos. Porque cuando hay Orduhara, nunca se va. Porque la gente tiene una cosa, los santos saben, pero Orduhara no se la hace tú. Porque Orduhara siempre está bien. Orduhara y Orduhara Y estas imágenes, hablenme un poco porque son imágenes que son muy antiguas. Sí, por ejemplo, estas imágenes son talladas, en madera. Y esta tiene una característica que es giratoria. Por ejemplo, el día de la Caridad, que es el 8, ella pasa hacia arriba y se le da más la paz hacia abajo. El día del Compu Cristo, el Cristo va hacia arriba, eso se llama altar giratoria. Gira en el año, gira tres veces. Si la Caridad va hacia arriba, después con el Cristo y se le da más la paz. El 8 de septiembre va la Caridad, el Compu Cristo primero, Súbese ahí y se le da más la paz hacia arriba. Es de aquí, en este momento. Mira, gira. Nosotros siempre están asombrados en madera y se arrogan siempre aquí. Este ya está el 8. Y bueno, hubo saltos tallados en madera. Todos están tallados en madera. Todos son tallados en madera. Más o menos, tienes la oportunidad de cuántos trabajadores? Sí, lo tengo. Sí. Lo tengo. Pero si lo ves. 266 inscritos. 266. Todo ese ya el paquete. Mira, y tenemos una carretera, mira. Porque incluso en Camagüey, ve, en Camagüey nosotros que tenemos, también una filial allá porque es muy lejos y nos puede sacar el permiso. Claro. Entonces eso está en inmigración y todo. Le tenemos aquí un espacio a Camagüey, ve. No, ya me pasé. Este es Camagüey. Lo tenemos puesto. ¿Cómo empieza Camagüey aquí? ¿Ve? Mira aquí. Ve, la, la, ve. Aquí dice, sociedad que es, en Camagüey. En Camagüey. Del número. De dónde empieza. Que esos son de Camagüey. Y le bajamos el espacio. Y tenemos. Dos sesenta y seis. La gente del sin fuego. Estábamos organizados. Religiosamente. Todos. No. 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 Macerade. ¡Gracias!